Cinco ventanillas fueron habilitadas para el pago de impuestos prediales en la oficina de recaudación del GAT municipal en Daule. Varias fueron las personas que llegaban desde muy temprano para poder realizar su contribución, sabiendo que este dinero será retribuido en obras. Además, un ciudadano pide al municipio ser exonerado de esta obligación, una vez cumplido los 65 años de edad. Sí, lo que pasa es que yo ya soy de la tercera edad y yo ya sigo pagando. Y ahí la mayoría, por ahí es mi hermano, tengo otros hermanos menores que mí y ellos ya no pagan nada. Y eso no sé qué es lo que puedo hacer. ¿Cuánto les salió el año pasado? Y seis dólares. Sí, eso nadie va a acercarme a ver qué me dicen. Solamente en Daule existen 59.500 predios, de los cuales están divididos en 11.500 predios en la cabecera cantonal y 48.000 en la parroquia La Aurora. Los usuarios del casco comercial dicen que existen variaciones en sus valores a pagar, por lo que piden a las autoridades de turno que revisen este tema. No, no he podido pagar porque hasta el año anterior había pagado 45 dólares de los predios urbanos. Ahorita me sale 121, sí. Imaginen, se ha subido, triplicado el precio. Le comenté a la señorita que cuál era la razón. Me dice que por la calle Piedradita que la han regenerado y todo eso. Porque mire, que el año pasado pagué nomás de 45. Yo tengo tres años pagando 45 dólares. Y este año me salió como de 57 dólares. No me dio nada. Yo pagué, no me dio tanto, tenía que pagar, pagué y no me dio nada. El artículo 512 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAP dice lo siguiente. Que en la primera quincena los contribuyentes que cumplan con el pago puntual de sus impuestos recibirán un descuento del 10% en su valor a pagar y en la segunda quincena recibirán un 9%. Bueno, yo estaba pagando 240, pero según lo que han arreglado que están cobrando más. Un señor que ha pagado 2 dólares hoy día tuvo que pagar 15 dólares. Que ahí se cargaba el señor, se cargaba eso. Lo que sí sé es que sectores de Banife están cobrando ahorita, pero el resto del pueblo no hay cómo pagar porque no hay valores, no hay valores. La Municipalidad de Daule invita a la ciudadanía a acceder a los beneficios que conforme a la ley se concede a los contribuyentes por el pago de sus impuestos dentro del cronograma de pagos antes indicados. Además de las entidades bancarias o plataformas de pago en donde pueden realizar este tipo de trámite. Con imágenes de Víctor Navarrete informó para Canal 9 Noticias, Luis Buendía.